Fuerte noticia. Al fin Biden presionará al régimen chino. Dime tú qué opinas de que el mandatario estadounidense Joe Biden también le advertirá a Xi Jinping que si la acumulación de cohetes y armas desintegradoras de Kim Jong-un sigue por ese camino, significará una mayor presencia militar de Washington en la región. El presidente estadounidense urgirá a su par chino Xi Jinping a frenar las peores tendencias de Corea del Norte y avisará que el aumento armamentista del régimen de Kim Jong-un provocará una creciente presencia militar de Estados Unidos en Asia, dijo este sábado un alto cargo de Washington. En la cita de las grandes economías del mundo, Biden dirá a Xi Jinping que a China le interesa contener las peores tendencias de Corea del Norte, dijo a periodistas Hake Sujivan, asesor de seguridad nacional estadounidense. El gobernante estadounidense llegó este sábado a Phnom Penh, capital de Camboya, para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, antes de ir a Bali para el G-20. Hablando a bordo del avión presidencial Air Force Wampoco antes de llegar a Camboya, Sujivan indicó que Corea del Norte representa una amenaza no solo para Estados Unidos, no solo para Corea del Sur y Japón, sino para la paz y estabilidad de toda la región. Si China quiere presionar a Corea del Norte es desde luego decisión de ellos, afirmó Sujivan. Sin embargo amigos, ante la expectativa de que Corea del Norte pruebe una arma nuclear y el aumento de su capacidad misilística, la situación operativa es más grave en el momento actual, indicó Sujivan. Biden y Xi Jinping, líderes de las dos mayores economías del mundo, han conversado por teléfono varias veces desde que Biden asumió el poder en enero de 2021, pero nunca se han encontrado en persona. Esto está caliente, los dos tendrán mucho de qué hablar, en medio de las numerosas disputas entre Washington y Beijing sobre comercio, derechos humanos en la región china de Xinjiang y Taiwán. Y ya por último mis amigos, les contamos que el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez, urgió a ambos países trabajar juntos, y advirtió del creciente riesgo de que la economía mundial se divida en dos partes, encabezadas por las dos mayores potencias económicas como son los Estados Unidos y China. ¿Y tú qué opinas? Un abrazo para todos y que la fuerza les acompañe. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.